Hace algún tiempo atrás estaba en una congregación predicando. Uno de los mensajes que más me apasiona predicar, que es hablar acerca del Espíritu Santo. Hago el llamado para todos aquellos que lo quieren recibir y hablar en nuevas lenguas. Me acuerdo que muchos jóvenes pasaron y fueron llenos del Espíritu Santo y la gloria de Dios era tan palpable, tan real. Me acuerdo que cantábamos ese himno antiguo que decía, Espíritu de Dios llena mi vida, Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y no dejábamos de cantarlo una y otra vez y la gloria de Dios descendía y eran llenos en nuevas lenguas. Y de pronto en medio del altar veo a una persona que se acerca, quizás con sus ropas negras, con un yoki, me recuerdo. Con una actitud muy distinta a la de más de sus compañeros jóvenes. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, ve donde él, abrázalo y dile, libre eres. Fui donde él, lo abracé y le dije, hijo, libre eres. Yo pensando que quizás iba a ser libre, iba a saltar, iba a ser lleno del Espíritu Santo, pero no saben lo que pasó en ese lugar. Cuando lo abracé y le dije, libre eres, ¿sabe lo que pasó? Absolutamente nada. Yo dije, bueno, la tercera es la vencida. Espíritu Santo, si tú me enviaste, esto tú lo tienes que hacer. Y lo abracé con mayor fervor y le dije, hijo, libre eres. Ahora sí que no me voy a creer lo que pasó. ¿Sabe lo que hizo ese muchacho después que yo dije por tercera vez? Absolutamente nada. Yo dije, bueno, Espíritu Santo, quizás me equivoqué en escucharte o algo no entendí parte del mensaje. Y saqué mis brazos sobre él y me fui rumbo al altar para terminar el mensaje y dar alguna oración final, algún cierre. Y mientras me voy dando vuelta para irme atrás a hablar y despedir, escucho un grito tan desgarrador de alguien. Y comencé a escuchar tan fuerte, libre soy, libre soy, libre soy. Que cuando yo me estaba dando vuelta, inmediatamente me doy vuelta para ver lo que estaba pasando. Y me doy cuenta que no era ninguno de los jóvenes que estaba ahí adelante. Era la persona, el muchacho, que estaba con sus brazos cruzados, con su mirada agacha, con una gorra, con una actitud muy distante. Que comenzó a gritar y a saltar, libre soy, libre soy, libre soy. Toda la congregación se volvió y comenzó a glorificar el nombre de Dios. Todos comenzaron a saltar, a decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en ese lugar. Y ya me iba yendo hacia mi vehículo cuando el pastor que me invitó y me dice, Felipe, no te puedes ir. Yo ya me había despedido de él. Ya le había agradecido por el enorme privilegio de haber estado en su iglesia. Pero me conmovió y me dijo, no te puedes ir. Le dije, bueno, aquí estoy, aún no me he ido. Me dijo, te tengo algo que entregar. Adelante, le dije yo, yo pensando que iba a ser quizás una carta de agradecimiento o qué sé yo. De pronto saca de su bolsillo una carta, una hoja. Que aún tenía unos pocos de flequillos como hojas de cuaderno de matemáticas. Y yo pensando, para mí, gloria a Dios. Una carta de agradecer o qué sé yo, gloria al Señor. Yo decía, mi corazón, gloria a Dios. No a mí Jesús, sino a ti. Y yo me iba a despedir para abrazarlo. Me dijo, no, 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 no me estás entendiendo. Necesitas leerla. Y yo ya me empecé a preocupar. Y dije, me paró, no me deja ir. Me entregó una carta. Y le dije, ok, pastor. Y comencé, y la saqué de mi bolsillo y comencé a leerla. Esa carta decía así, Queridos pastores, queridos padres, familias y todos los que están leyendo esta carta. Hoy he decidido quitarme la vida. Y en la carta comenzaba a argumentar tres párrafos de por qué esa persona comenzaba a quitarse la vida. Y al final la carta decía, si Dios hoy no hace algo conmigo, hoy me voy a quitar la vida. Yo cuando terminé de leerla, le dije al pastor, ¿dónde está él? ¿Dónde está esa persona para ir inmediatamente a orar por él, para que Dios haga un milagro en el nombre de Jesús? El pastor me miró y me dijo, no, 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 no estás entendiendo. No, no estoy entendiendo. Primero me voy a ir, me detiene, me pasa una carta. Alguien se quiere quitar la vida y es mi función hablar de Jesús. Me dijo, no, no estás entendiendo. Claro que no estoy entendiendo, le dije yo. Él me miró y me dijo, ¿te acuerdas de ese muchacho que estaba con su ropa negra? Dije, sí, claro. Dios hizo una obra maravillosa. ¿Saben? Esa persona que yo abracé, que yo le dije, libre eres, es Sebastián. Fueron los brazos de Jesús que lo abrazaron. Fueron los brazos tiernos del Padre que le dijeron, libre eres, no te condeno y hoy tienes una nueva vida. Ese muchacho tenía una carta en su bolsillo. ¿Sabes? Y esa carta era de renuncia. Esa carta era de dejar todo. Esa carta era de muerte. Pero él la entregó a Jesús. Él la entregó a Jesús y Jesús cambió la historia de él. Quizás hoy día tienes una carta guardada en tu bolsillo. Quizás hoy día tienes una carta, así como Sebastián tenía esa carta guardada en su bolsillo para quitarse la vida. Quizás en tu caso no es quitarte la vida. Quizás son temores, son fracasos. Es tu pasado, es tu familia. Son miedos. Es pérdida. Y ese es el lado que nadie quiere que sepas. Es esa carta que no se la has leído a nadie. Pero hoy Jesús te está diciendo, entrégame tu carta, que yo quiero devolverte una mejor. No sé qué carta tengas en tu bolsillo que está guardada. Ese lado que no quieres que nadie vea, pero Jesús conoce. Jesús está diciendo, entrégame esa carta que está guardada en tu bolsillo. Porque yo te voy a entregar una mejor. Una mejor que fue escrita en la cruz del Calvario. Que fue escrita a precio de sangre. Después de dos meses, Sebastián me escribió. Me dice, Felipe, desde ese día no he dejado de asistir a mi iglesia. Dios me cambió, me dio una nueva vida y no ha dejado de servir a Jesús. Quizás hay muchos Sebastián con una carta bajo su manga. Una carta en su bolsillo de renuncia. Pero Jesús hoy te está diciendo que el Espíritu Santo puede llevar toda carga, toda carta que aparentemente era mala. Pero Él te está diciendo, ven, ven que yo soy tu descanso. Ven y entrégame esa carta.